Hola Lina ¿Qué pasa Lina? ¿Por qué te ríes? De todo lo que... ¿Te ríes? ¿Te ríes del poquito de la cámara? Sí ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a continuar revisando en forma práctica los conceptos que aprendemos con Mario Estos son los ejercicios de cardinalidad Bueno, en los videos que están ustedes viendo de Mario hay unos conceptos con respecto a la división Y vamos a emplear, ya se le cayó su borrador aquí a Lina Para que agacha a recoger su... Sí, qué oso, es la hora de Yogi otra vez para ella Qué oso Muy bien, vamos a utilizar los conjuntos de pastel de cumpleaños y estudios universitarios sobre todo Para mostrar que los números se pueden generar a partir de divisiones Te voy a pedir un favor, ese borrador que se te cayó Utilízalo para desaparecer la primera y la segunda columna Solo la primera y la segunda columna de la izquierda a la derecha O sea, queda acá Exacto, si no voy a empezar a borrar otra cosa porque pasamos varios días esperando que regresara aquí Por favor, todas las dos columnas Todo, 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 todo Si, si, todos los nombres desaparecen los conjuntos Muy bien Y nos quedamos con estas columnas ¿Por qué? Porque en los videos de Mario estamos observando un concepto interesante Cuando nosotros utilizamos una fracción y la dividimos Obtenemos un número Resultado de él ¿Qué pasaría si divides 30 entre 30? 30 entre 30 A ver, ponlo En los videos de Mario eso se observa Ponemos 30 entre 30 ¿Cuánto da? ¿Cuántas veces cabe 30 en 30? Una Ponlo ¿Cómo sabes que cabe 30 en 30? Porque Porque solo una vez ¿Cómo lo sabes? Pon el número 1 por 30 ¿Cómo estás segura? Todos los que están viendo este video Dicen, ay que vos Y es obvio que 30 cabe solamente una vez en 30 Por favor, tapar su plumón Porque si no se seca Este, gracias Sí, porque si no no podemos seguir trabajando Esto Que nosotros aprendimos rápidamente en la primaria De que un número dentro de sí mismo cabe una vez Es el principio de identidad Acuérdate que no es lo mismo Saberse los procedimientos de las matemáticas Que saber matemáticas A ver, explícame lo que dije Que no es lo mismo Chana que Juana Entender que saber las matemáticas Saber los procedimientos Es lo que generalmente aprendemos Y muchas veces memorizamos Tú memorizas Ah, si el número está dentro de la casita Y afuera de la casita Como es idéntico Arriba va el número Uno Ahí no dudaste ¿Sí? Es el principio de identidad Hay otros videos Y otros momentos Para reforzar eso Lo que nos muestra Mario Es la técnica de la división Y para qué se usa la división En la conversión De estas cardinalidades Fraccionales Tú sabes Ahora ponme por favor El 30 sobre 30 Afuera de los conjuntos Pon 30 sobre 30 Abajo de esa división Si quieres ponlo con azul ¿Borro este o lo dejo? No, déjalo, déjalo ¿Aquí pongo 30? Sobre 30 Pónganlo ustedes también en su libreta ¿Cómo sobre? Pones una rayita abajo de 30 Y pones otro 30 30 sobre 30 Ahora Quizá la mayoría de ustedes Ya viendo el video anterior de Mario O por conocimientos previos de la primaria Saben cómo se le llama al número de arriba ¿Cómo se le llama al número de arriba? Si no has visto los videos de Mario No sabrás cómo se llama el video de arriba El número de arriba ¿Cómo se llama el numerito de arriba? No recuerdo No he llegado hasta No he llegado hasta eso Está en segundo año de primaria, Lina No he llegado hasta eso Ah, no he llegado hasta ese video de Mario No, ese video de Mario Ah, perdón Yo pensé que no hubieras llegado hasta eso Estas en prepa Pero igual no recuerdo No recuerdo Porque la mayoría de nosotros No lo interioriza ¿Sí? Acuérdate que empezaste con la taxonomía ¿De quién? No sé quién sea ese Pero yo empecé con la taxonomía de Bloom ¿Sale? Algo así Algo así Eso sí Otro anillote A ver, también yo No, es el mismo ¿Es el mismo de ayer? Sí Ah, y también me dice que enfocáramos tus dedos de los pies, ¿verdad? ¿Por qué querías que enfocáramos? Ah, sí, bueno voy a quitar eso Ah, sí, a ver, ¿se alcanza a ver o no se alcanza a ver? Se alcanza a ver que te pintaste la uña de los pies Qué horrible Ahí estaba presumiendo eso Que se había pintado la uña de los pies Ah, sí Muy patriótica Ya sabrán en qué meses estamos grabando Bueno Exacto Pero lo que no sabes es ¿Cómo se llama el número de arriba? Exactamente Eso que no sé Ahora, con rojo pone allá que se llama numerador Ah Es el número de arriba ¿Este primero? ¿El uno? No, el de la fracción Estamos hablando de la fracción ¿Este? ¿Este? Sí, treinta Numerador Ajá ¿Y el de abajo? Mmm, cos Cosa rara ¿Ah? No, no, no Cosí ¿Ya hablas italiano? Cosí No Más o menos, cosí ¿Denominador? Eso, bien No es que los que sean alrededor de mí Te lo estén soplando No Tú lo supiste Porque al final de cuentas No hay nadie aquí con nosotros Solamente somos tú y yo Y el vacío Y la cámara Muy bien Correcto Numerador y denominador ¿Cuál es? Ahora, ¿Cuál es el denominador en la división? En la casita La división es... ¿Esta? ¿Será? ¿Será? ¿Es ese del denominador? Ese es el no El denominador es el de afuera Y el numerador es el adentro El numerador es este Y el denominador Es ese Sí Y se le llama Al treinta de afuera Se le llama Eh... Divisor Y al de adentro Se le llama dividendo ¿Sí? Ok ¿Ya le captas? Sí Este ¿Cuántas veces cabe treinta? En treinta Cabe una Ahora ¿Sabes qué sucede? Si nosotros aumentamos Un dígito Nada más No una decena Sino un dígito Cuesta más trabajo Dividir Ahora Piensa Ya está pensando No sé en qué está pensando Ya se puso a pensar Me dijo ¿Pienso? ¿Pero en qué piensas? En eso Porque no Contigo todo el tiempo Es hora de yogui La hora del oso ¿Dónde se va? El oso completo Ok A ver Acércate a tu Concéntrate 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 30 entre 30 ¿Sale? Ajá Ahora Piensa que En lugar de tener Un numerador Eh... Decimal Lo tienes En lugar de tener Uno de decena Lo tienes en centena O sea que En lugar de tener 30 Tienes 300 Tu numerador Se va a convertir En 300 Ponle otro 0 O sea Aquí Ajá Así es Ahora ¿Cuántas veces Cabe 30 El denominador En el numerador? En 300 De memoria Muchas personas Que se saben el procedimiento Te van a decir Que cabe una cierta cantidad De veces Muchas personas Detrás de esta cámara Y en la pantalla Están diciendo Ay Lina Cabe tantas veces Pero no importa Que ahorita Lo estés generando Con los dedos Porque ahí está contando Con sus dedos Lo que tenemos que hacer Es Lo mismo que hiciste Ignorar el segundo 0 Y decir Cabe una vez ¿Si? Ajá Y luego Le restas El 30 original Del denominador Al numerador O sea El 30 que está afuera Vas a escribirlo En azul Abajo del 30 De adentro A ver si De adentro Este 30 Lo vas a Reescribir Justo abajo del 30 ¿Acá? Del de adentro ¿Aquí? De adentro Este está afuera Hay un 3 Ahí escribe otro 30 Ok Nada más te voy a pedir Que cambies ese Eso no parece un 3 Me parece un gusanito Que aplastaron ahí ¿Vamos a hacerlo más grande? Parece que mi cámara No alcanza a captar Todos los números Ah Eso Bien 30 entre 30 ¿Si? Ahora Te voy a pedir Que ese número 1 Lo Que está afuera El negro Lo pongas exactamente Sobre el primer 0 El 1 de arriba Si Bien Bueno es decir Que estos son los ejercicios Para todos aquellos Que todavía No puedan aplicar Todos los conocimientos Que se Mencionan En los ejercicios Y se presentan Y se introducen En los ejercicios En los videos con Mario Aquí está Lina Que No se le dan Las matemáticas Que está aprendiendo A aplicarlas ¿Sale? Entonces Lina está Prestando su Inteligencia Para que la hagamos crecer Ok ¿Qué hicimos? ¿Por qué pusimos ese 30 azul? Lina Para diferenciarlo No Porque vamos a hacer una resta Para poder Continuar la dinámica De nuestra división Entonces 30 menos 30 30 30 Eh Negro Menos 30 azul ¿Cuánto da? 0 Ponlo Ponlo en rojo En rojo chiquitito Abajo Abajo Es una resta 0 Ya no te quedó nada No importa cuánto te haya quedado Bajas el siguiente dígito Que tengas ¿Cuál es el siguiente dígito? Que queda En el 300 negro El 0 Bájalo Eso no es música de fondo Es el celular de Lina Al cual vamos a dejar alegremente sonar Baja el 0 que está en negro ¿Sí? Ese 0 bájalo a nivel del rojo A nivel del rojo Ahora ¿Cuántas veces cabe 30 en un doble 0? Cortesía de Lina En la música de fondo A ver Ya se distrajo Lina por la música ¿Sí? No baile No baile Ya estaba bailando Este Lina El 30 de denominador El 30 de afuera Este ¿Cuántas veces cabe Dentro del doble 0 que te quedó abajo? Una ¿Cuántas veces cabe? Uno No Ninguna Ninguna ¿Y cómo se Qué número expresan ninguno? ¿Cuál es el número que representa? Exacto Ponle 0 arriba Al lado del 1 Ajá Todos los que resolvieron esto De memoria Te dijeron Oye Lina Aunque tú no los podías escuchar Lina Cabe 10 veces 30 en 300 Pero aprovechando que a ti no se te acordaba Hicimos el procedimiento que siempre hay que hacer ¿Cuál es el procedimiento entonces Lina? ¿Nos lo podrías explicar? Primero ¿Pero qué es hacer la división? Ver cuántas veces cabe 30 en En los siguientes dos dígitos Ajá O sea van a ser 30 30 ¿Cuántas veces cabe el 30 de afuera En el 30 de adentro? ¿Sí? Este con este Y bajamos lo que sobre Ajá Pones el número Lo que creas que quepa Y lo que sobre Lo vamos a expresar Vamos a practicarlo de otra forma ¿Sale? Vamos a practicar Ya saben ustedes Lina va a ir Haciendo divisiones Para entender Lo que está Lo que está Este Poniendo En sus cardinalidades Fraccionales Para convertirlas en números Racionales O irracionales ¿Sí? A ver Bórramelo de numerador y denominador Vamos a hacer divisiones Borra el 30 y el 30 también en azul Gracias Vamos a hacer divisiones Vamos a plantear 420 Entre 30 Y 540 Entre 30 Para luego regresar a hacer las divisiones De todas nuestras cardinalidades Bueno Este ejercicio es para Perfeccionar Nuestra relación de división Y cardinalidades Fraccionales ¿Sale? Esto ya lo habíamos visto con Mario Pero contigo lo vamos a practicar Hasta que nos salga Todos aquellos que están viendo este video Pueden realizar esta división Y si ya lo saben hacer con facilidad Inmediatamente después Continúen con el video Y vamos a dejar a Lina Y vamos a dejar a Lina Sufrir Con estas divisiones Que malo el maestro Te vas a aprender ¿Ves? Sí Y adiós a tu público Bye 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 Gracias.